Ubicada en el Circuito Mario de la Cueva, dentro de Ciudad Universitaria, la Filmoteca de la UNAM cumple su labor de rescatar, restaurar, preservar y difundir el patrimonio fílmico de la universidad. ¿Conoces cuáles son las actividades y servicios que se realizan en ella? Una mirada a la Filmoteca UNAM. En esta coordinación tenemos un área de desarrollo que es la encargada de hacer los sistemas de información de la dependencia. Y los sistemas de información son troncales para el laboratorio digital que tenemos porque el laboratorio de digitalización lo que hace es convertir de un soporte fílmico a un soporte digital todo lo que es el acervo de películas. Entonces en este laboratorio se toman las películas y se digitaliza fotograma por fotograma y se digitaliza el audio en un formato también no comprimido para efecto de su preservación. Su preservación se realiza en cintas magnéticas que se conocen como LTO. Entonces esas cintas empiezan a hacer el acervo en soporte digital. Hay títulos que por su relevancia se restauran digitalmente y una vez que se restauran se generan formatos más accesibles para un acceso a través de tecnología web. De manera que nosotros vamos armando un catálogo de todo lo que se digitaliza y ese catálogo se va a poder consultar aquí en la Filmoteca. Pero bueno, todo ese soporte también puede soportar de una mucho mejor manera los trabajos de catalogación. Y la característica muy importante del film es que es muy estable versus la inestabilidad que existe debido al cambio tecnológico de las tecnologías digitales. Pero también ante la amenaza de que pudiera desaparecer lo que es el film, pues tenemos que ir tomando providencias y entonces ir migrando al soporte digital. El acceso al acervo se vuelve interesante porque ¿para qué queremos un archivo si nadie tiene acceso? Entonces lo abre mucho, abre nuevas posibilidades de acceso. Gracias. 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 Gracias.